me dicen gracias por muchos motivos que normalmente me parecen un poco exagerados pero de todos modos los valoro Cuestión que quiero dar las gracias hoy soy yo porque muchas veces probablemente sin advertirlo ustedes me acompañan y me sostienen de frente a momentos difíciles y por sobre todas las cosas algo más grave para mí que un momento difícil es una canción que se vuelve difícil de cantar y sin embargo ahí están siempre acompañándome gracias con esta canción Sabrás que aún muero los días como estés o que estés estás en mi vida que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien, muy bien lo conoces Pero nunca sabrás lo que duele en tu nombre Me siento así como un niño perdido que no aprendió No quiere jugar, soñar o llorar ni sonreír sin ti No soy, no soy, pienso y sigo de ti No creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar, 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 ya no me sirve que no me va a dar nada Y vivo el último beso que muero en el alma Nunca sabrás lo que duele en tu nombre No pierdo la fe Y que te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Sé que al grito se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Sin ti Nunca sabrás lo que duele en tu nombre No pierdo la fe Y no pierdo la fe Y me sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Sé que al grito se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Ni qué decir Lo sé Lo sé Lo sé Ni qué decir Gracias por ver el video